Hola niños y niñas de kinder, hoy día vamos a aprender cómo se escribe en las líneas de caligrafía, así que pongan mucha atención. Las líneas de caligrafía son cuatro que van formando tres espacios, el cielo, el pastito y la tierra. Para que les quede más claro lo podemos hacer con colores, la tierra que está abajo, el pastito que está en el medio y el cielo que está arriba. En esos tres espacios vamos a escribir, la mayoría de las letras va en el medio, en el pastito, pero hay algunas que suben hasta el cielo y otras que bajan hasta la tierra. Niños, por ejemplo, la letra A minúscula comienza en el pastito, sube la ola, me devuelvo y le hago el bracito, pero la A mayúscula parte en el cielo, llega hasta la tierra y me devuelvo. La letra T, por ejemplo, parte en el pastito y sube hasta el cielo y baja. La P parte en el pastito, baja hasta la tierra y se termina. Para escribir en caligrafía se necesita mucho, mucho tiempo y mucha práctica, pero por lo menos ahora vamos a conocer los espacios donde podemos escribir. Los invito a que trabajen en su libro Sopena, en la página 60 y 61, donde van a poder pintar los espacios de las líneas de caligrafía y hacer dibujos también en cada una de ellas. Espero recibir sus trabajos. Adiós.